buen día mis bellos y bellas son las 11 y 57 este yo ya me voy para el hospital me voy a hacer una mamografía y un sonograma lamentablemente como tengo los implantes es muy difícil ver cualquier cosa no como soy sobreviviente de cáncer de seno pues es un poquito difícil para ellos y tengo el tejido denso sea más grueso yo me estoy yendo ahorita que me vean y primero dios yo sé que todo va a estar bien tiene que porque yo tengo que velar todavía por mi madre y tengo que velar por mí misma y bueno de muchas cosas que hacer en esta vida aún así que sé que todo va a estar bien yo soy muy 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 creyente y muy positiva así que bueno vámonos para el hospital bueno pues estamos aquí y ahora ya tengo que esperar aquí ¿verdad? ok claro estamos aquí ya me hicieron la mamografía oh my lord como dolió como duele así que ahora solo nos queda esperar nada más y pues rezar ok la buena noticia pues que no hubiera nada normal cada vez que tengo que hacerme estas mamografías uno que duele tanto 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 porque como tengo el implante lo tienen que apretar y al apretarlo y más el dolor de la mamografía es insoportable pero que le voy a hacer tengo que levantar un ratito más que se puso nerviosa la técnico porque me dolía claro ponía yo mi cara de no estoy estoy dando a uso ¿sí? pero ni modo tengo que hacérmelo todo está bien gracias a Dios bendito bueno por lo pronto y yo sé que siempre va a estar bien aunque sea positiva hoy es un día bueno así que me voy a ir a comer algo a relajarme yo creo que a mi casa ya no llego porque ya que hora es me iban a hacer un ultrasonido pero no lo van a hacer estoy en el parqueo ahora dónde está mi llave hoy día es mi día libre mucha actividad como siempre muchísimas cosas que hacer pero bueno contenta estoy bien no 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 Judah que sí bastante parecido estos me superaron un poquito a me que por causa pasa hacer lo mismo pero otro tiene salsitas diferentes y ya me llevé un poquito Ahora ni bueno, así termino hoy Un travesía Pero hasta otro día